Bueno, luego de conocer que José Domingo Zay no pudo cumplir con el sueño de llegar hacia los Estados Unidos, esta persona murió en el desierto de Texas. Ahora se pide ayuda para poder apoyarlo y para repatriar el cuerpo. En esta tragedia uno no lo esperaba, a ver qué es lo que iba a pasar en camino. Sí, bueno para mí que sí, de verdad, que él va a ir a hacer una vida feliz. La madre, esposa y familia aún no creen que José Domingo haya muerto sin lograr su objetivo. Junto a su cuñado decidió buscar mejores oportunidades de vida y salir de la extrema pobreza en la que se encuentran. Pero ese sueño quedó truncado y enterrado en el desierto. Cuando el cuñado mío estaba diciendo que el hermano mío desmayó por el desierto, pero lo que no sabemos en qué lado del desierto fue que él desmayó. Ya el martes por la mañana escuchamos de que él ya estaba muerto. Ellos pues ya ve pues por el recurso que no nos alcanza. Entonces ellos como ellos trabajan en el campo, ya ve pues que el gasto para los niños no alcanza para nada. Y tenemos que comprar maíz, azúcar, pagar la luz y no nos alcanza para nada. Y ellos decidieron dos, viajar solitos y a ver pues que el destino de ellos, no pues las ilusiones, no se cumplió. Ahora dejan orfandad a una menor de 18 meses y la hipoteca de su vivienda. Nos metimos en una deuda, pues fuimos a hacer un préstamo en el banco. Y mi hijo dejó depositado su escritura de este portal. Quería él de salir a banda. Yo sé, madre que tengo que pasar, me tengo que pasar, dijo. Pero desgraciadamente la vida de él se perdió ahí en el desierto. A esta desgracia se suma que el fuerte sismo que azotó esta región destruyó parte de la vivienda construida de cartón y troncos de madera. Estamos durmiendo todavía cuando esto sucedió. Y cuando se fue, yo solo lo que hice yo era abrazar a mis hijos para salir porque si no se iba a caer todo encima de nosotros. Ahora solo esperan el apoyo de las autoridades para el traslado del cuerpo. Así darle cristiana sepultura. Yo quisiera pues que el gobierno nos pueda hacer el gran favor de hablar allá en el consulado de allá de los estados. Allí está Imacalia. Sí, allí está él. Entonces, ¿quién nos puede hacer el gran favor que lo traslada a mi hijo? Si es aquí, lo vamos a dejar en su costado. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapán.